Lo que tiene que ver con los equilibrios entre los poderes públicos en Venezuela, la corrección del desacato de la Asamblea Nacional, y esto está entre los puntos que estamos ya trabajando establecidos en la agenda de discusión. El otro elemento en el que nos acordamos, la oposición venezolana y el gobierno bolivariano, aquí en República Dominicana, en los días 12 y 13 de septiembre, es la conformación de un grupo de amigos, de países amigos, de cancilleres amigos, que junto con el presidente Danilo Medina y junto con el canciller Miguel Vargas y con el concurso siempre solidario y cercano del expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, pues estarían presentes acompañando de buena fe este proceso de diálogo entre la oposición y el gobierno bolivariano. Nos pusimos de acuerdo con que serían los cancilleres de México, de Chile, de Bolivia y de Nicaragua quienes acompañarían ese proceso. Todos los cancilleres de estos cuatro gobiernos ya expresaron su buena disposición para participar en esta mesa de diálogo. Segundo acuerdo. Y el tercer acuerdo, al que llegamos con la oposición venezolana en esa fecha, 12 y 13 de septiembre, es que nos veríamos aquí en República Dominicana en este día, miércoles 27 de septiembre. Nosotros, atendiendo lo que debe ser la postura de quienes se sienten responsables, de quienes son responsables, estamos aquí. Dijimos que nos íbamos a ver el 27 de septiembre en República Dominicana y aquí estamos, pues cumpliendo con nuestra palabra de manera responsable. Hemos tenido entre el 12 y 13 de septiembre y hoy, 27 de septiembre, múltiples reuniones con los sectores de la oposición venezolana. Múltiples reuniones de llegar, digamos, a afinar elementos relacionados con esta mesa de diálogo. Mire, si este teléfono hablara. Aquí están todos los mensajes, todas las reuniones que hemos sostenido, todas las opiniones, todo lo que han sido intercambios entre todos los factores de la dirigencia de la oposición venezolana y quienes fungimos como representantes del gobierno del presidente Nicolás Maduro en la mesa de diálogo. Es por eso que estamos aquí. Y aquí nos mantenemos, y aquí nos mantendremos, para las reuniones que estaban pautadas con la oposición venezolana. No queremos pensar, no queremos pensar que presiones provenientes del Estado de Florida con algunos de los dirigentes de la derecha venezolana, pues aborten lo que hasta ahora viene siendo un proceso muy profundo de diálogo con una cercanía bastante aproximada a un acuerdo de convivencia, de concertación entre el gobierno bolivariano y la oposición venezolana. Por eso estamos aquí, ya nos comunicamos con el presidente Danilo Medina, le expresamos que nos encontrábamos cumpliendo la palabra de empeñada de estar aquí en fecha 27 de septiembre y esperamos que en las próximas horas se puedan dar las reuniones tal cual como nos habíamos comprometido oposición y gobierno bolivariano. Ante la negativa de la oposición venezolana, ¿cuál es la decisión que ustedes van a adoptar? ¿Perdón? Ante la negativa de la oposición venezolana, ¿qué posición van a adoptar ustedes ahora? Mire, si este teléfono hablara. Hemos tenido, podría decir que en estos días, entre el 2 y 13 de septiembre y el 27 de septiembre, han pasado aproximadamente 15 días. En esos 15 días creo que han habido reuniones diarias donde hemos buscado, digamos, las condiciones para que este proceso suceda. Son temas profundos, de convivencia. Algunos de los sectores de la oposición han dicho, en estas reuniones privadas, han dicho cosas con las que nosotros estamos de acuerdo. No es un acuerdo para la coyuntura, para el momento, es un acuerdo para el futuro. Es un acuerdo para que cese la violencia. Nos preocupa hondamente, y así lo queremos hacer público, que en días pasados empezaron a aparecer nuevamente focos de violencia en algunas calles de las urbanizaciones de clase media en la ciudad de Caracas. Nos preocupa hondamente porque el pueblo de Venezuela habló de manera rotunda el domingo 30 de julio, pidiendo paz. Nadie quiere la violencia en Venezuela. Ninguno de los habitantes de la patria venezolana, ninguna de las personas que vivimos en la patria venezolana, queremos que sea otra vez la violencia, la muerte, la destrucción, la tranca de calle, la quema de personas vivas, lo que vuelva a enseñorearse en el panorama político de la oposición venezolana. Queremos diálogo. Queremos insistir en esta propuesta de diálogo. Precisamente la oposición ha dicho que no va a venir y está legada rotundamente. Ustedes fijan una oposición de responsabilidad, pero en vista de la oposición, ¿qué pasa? Fíjense, hay una situación con la que tenemos que convivir y es la profunda división interna que persiste en la oposición venezolana. Hay unas dificultades muy grandes entre ellas. Esas dificultades muchas veces impiden que las reuniones se den con el dinamismo, con la rapidez que nosotros quisiéramos que se dieran. Nosotros estamos listos para un acuerdo. Es más, no estamos apurados por un acuerdo, pero tampoco vamos a buscar un acuerdo en tiempos bíblicos. Estamos buscando un acuerdo que nos favorezca a todas y a todos. El primero de esos acuerdos, la paz, que sean en paz que nosotros dirimamos nuestros asuntos. El segundo, la soberanía, que los asuntos entre venezolanos y venezolanas los resolvemos los venezolanos y las venezolanas. En tercer lugar, el cronograma electoral, claro. Uno a veces ve como algunas agencias noticiosas del mundo entero soslayan el hecho de que en Venezuela, mire, en un lapso de año y medio, cuatro elecciones, si contamos las primarias de la oposición, porque hay que decirlo, la oposición venezolana hizo primarias para participar en las elecciones de gobernadores del próximo 15 de octubre. Y hay inscritos candidatos a la oposición, varios de ellos, en los 23 estados del país. Es decir, varios candidatos por estado en los 23 estados del país. Por un lado, las divisiones internas. Y por otro lado, las presiones que vienen, en este caso se lo sabemos muy bien, del estado de Florida. Nosotros nos armamos de paciencia frente a las divisiones internas y frente a las presiones que provienen de los Estados Unidos de Norteamérica e insistimos en que lo que quiere Venezuela y lo que quieren las venezolanas y los venezolanos sean de oposición, o sean del gobierno bolivariano, o sean seguidores de Hugo Chávez, es paz y diálogo. Y por eso estamos aquí el día de hoy. Parte de la oposición dijo que cuando se reunieron aquí en esos dos días, no vota el diálogo, sino que se estaba hablando sobre las condiciones para un diálogo. Mire, hubo testigos de excepción en ese diálogo del 12 y 13 de septiembre. Yo no seré quien cometa la infidencia de señalar en qué acordamos, pero hablamos de un cronograma electoral. Hablamos de fechas de elecciones de alcaldes. Hablamos de fechas de elecciones presidenciales. Hablamos de las sanciones injustas, brutales, a las que está siendo sometido el pueblo de Venezuela, el bloqueo económico, el bloqueo financiero, para impedirnos pagar, así lo dijimos en esa reunión, las dosis de medicamentos, 300.000 dosis de insulina, que los necesitamos para nuestros pacientes diabéticos, pues había sido bloqueado el pago por parte del sistema financiero de los Estados Unidos de Norteamérica. Eso lo hablamos. Y acordamos, no tengan duda, de eso. Tres cosas. Una agenda. De esa agenda empezamos a discutir los dos primeros puntos. Hablamos de fechas, de elecciones de alcaldes, de elecciones de presidentes. Nos pusimos de acuerdo con los países amigos. México, Chile, los propuso la oposición, y no fue en lenguaje de señas, fue en diálogo. Ya terminó, ya terminó, ya terminó, ya terminó la parte de la palabra. Te va a dar una cosa. Ya te voy a dar la palabra con mucho gusto. Nos pusimos de acuerdo con las fechas. Nos pusimos de acuerdo con los países amigos. Y nosotros propusimos a Nicaragua y a Bolivia. No, no, pero déjalo hablar, déjalo hablar de él. Vamos a ser claros. Vamos a ser claros. ¿Cómo no? Ustedes acordaron volver a sentarse en la mesa del diálogo hoy 27. Pero por supuesto. Ok. Entonces, ¿por qué la oposición no vino? Ese elemento, yo sé que ustedes lo saben, díganme. Fíjense, fíjense, aquí hay una situación, yo creo que es muy importante que ustedes le pregunten eso a la delegación de la oposición venezolana. Tendrían que preguntarse, no me quiero meter en el interior de los cerebros de los representantes de la oposición venezolana. Ni sé lo que está adentro de su cerebro. Sí sé que tienen muchas pugnas internas, y un llamado que le quiero hacer a la oposición de Venezuela desde esta hermosa y hermana tierra de República Dominicana. no permitan que sus problemas internos, domésticos, entre la oposición, entre el partido A, el partido B, el partido C y el partido D, pues, obstaculice este proceso de diálogo que ahí es imposible de detener.